Estos temas de los baños inclusivos y sobre todo de que las personas trans puedan ingresar a los baños de damas se da porque hay precedentes sobre actos de violación y de intento de violación en baños cuando mujeres trans ingresaban a los baños de hombres, incluso eran, ¿cómo se llama? Porque a las mujeres trans así nos tratan, nos sexualizan. También una mujer trans y de frente los hombres tienen sexo. ¿O cuánto cobran? Es el contexto machista, es el contexto de inmigrantes que lo hacen a las mujeres trans. Por ejemplo, te pongo otro ejemplo y otros datos. Hay muchas mujeres trans que trabajan en empresas industriales hoy en día y las normativas, por ejemplo, y eso te lo digo, eran antes, machistas, antes de que intervenga la red trans, la libertad, era que las mujeres, todos los hombres eran a los camerinos de hombres, vivaños de hombres y todas las mujeres eran camerinos de mujeres y vivaños de mujeres. La directiva estaba entre la población trans que elaboraba en esas agroindustrias. ¿A dónde se iban ellos a cambiarse? Pues en la empresa se regía al DNI y las mandaban a cambiarse al camerino de hombres. Y empezaban las denuncias, empezaron porque nosotras las recepcionamos. Han intentado violar a mujeres trans dentro de espacios, de baños y de camerinos dentro de las empresas agroindustriales porque eran mujeres, eran personas vestidas de mujer. Entonces, ¿qué es lo que se iban ellos a cambiarse al DNI? Entonces, ¿qué es lo que se iban ellos a cambiarse al DNI? Entonces, ¿qué es lo que se iban ellos a cambiarse al DNI?